Zumba Dime pa' dónde vamos Después de la playa Si nos secamos Yo traigo la toalla Y de nuevo nos movamos Pero en mi cama Te voy a darte hablar de surfiar, bebé Mami, tú vives lejos Pero como quiera Yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar Es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojada Yo estoy ready pa' salviarte Tranquila que yo sé que te vas a besar La otra vez en la playa Te embarrachaste y pediste que te beses Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy Me lo voy a ver esto Con el mundo borracho Bailando en la playa Sintiendo el calor Sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor Pégate mejor De esa chapa se habla En todas las barberías Y en el colmadón Y en el colmadón Tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer comodón Le voy a hacer comodón Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú Estoy borracho, borracho ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar No le voy a bajar No le voy a bajar Que gozadera Que no se apague ¿Pónde vamos? ¿Pónde vamos? Dime después aquí Espera ¿Y este cabrón quién es? Ah, ok, 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 dale Estás colocado en el colilla Estoy morto de la eyabla No es also en el colilla Que no es solo Bueno, qué es que lo lleve Ese mal Así que voy a bajar